esto está en play para coleccion eso es para ponerlo en un cuadro eso es para marcarlo eso es OG que es duro yo me la voy a tener que poner ahorita pero tres letras como el tres entiende crees que eso es casualidad que es duro esta otra vibra mas que un club tal cual wow empezamos césped empezamos césped ya no 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 no